Quiero anunciarles a ustedes que Shakira se ha unido a esta situación, a esta difícil situación. Hemos trabajado mucho con el equipo de purificación de agua, nos han pedido con mucho empeño que donemos las primeras seis plantas que hoy afortunadamente se van a poder entregar precisamente para purificar el agua. Asimismo en asocio con la empresa Alpina vamos a poder entregar siete toneladas de compota que también a través de la gobernación nos han solicitado que es un elemento muy importante para esos 4.800 infantes menores de dos años, son 87.000 raciones y al mismo tiempo también vamos a entregar entre los 25.000 pares de zapatos acá al departamento y el país, son 50.000 pares de zapatos. Esta donación es una donación de 684 millones de pesos aproximadamente y esperamos, gobernador, para nosotros lo más importante es que podamos estar acompañándolos, sepan usted, la primera dama, todo su equipo, la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico que hay mucha necesidad para los niños y que Shakira va a ser la vocera, dijéramos, como usted bien dice, en sus conciertos y en su gira ahora en Asia y en otros lugares del mundo, pues precisamente esta situación. Así que a los niños confíen que vamos a salir adelante, que van a poder entrar al colegio en enero y que vamos a estar acompañándolos todo este tiempo, así que muchas gracias.